Los tijerones con los pitolones, y los bacanos con los cadenones, y las mujeres con los jipetones, esto es Cristo Rey. Los tijerones con los pitolones, y las mujeres con los jipetones, y los bacanones con los cadenones, esto es Cristo Rey. Aquí en mi barrio se vacila siempre y nunca hay gusto, hay discoteca con batones, billar y licor stop. La gente está pillado porque me estoy buscando el co y siempre salgo ligado, y después lo explotó. Y no me culpen a mi, porque me valen siempre hay buit y nalga grande, hierba y malvorola. Cristo Rey, barrio de sicaridad y maldad, donde nunca hay pa' comer, pero si pa' vacilar. Los tijerones con los pitolones, y los bacanos con los cadenones, y las mujeres con los jipetones, esto es Cristo Rey. Los tijerones con los pitolones, y las mujeres con los jipetones, y los bacanones con los cadenones, esto es Cristo Rey. ¡Ay, ay, 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 ay! Aquí en el bloque está todo, el tijeré y el palomo, tanto colinas son las galletas y tanto plomo. Aquí se sobrevive diario, no se sabe cómo, hay mil desafinados, no es policía, más palomo. La esquina se mantiene en floreciente, ¿cómo? Si cruzo siendo pronto con aceite, plomo. Aquí los que controlan, fuman gel y beben romo, no te metas pa' mis bloques, ya tú sabes cómo soy. Cristo Rey, barrio de sicaridad y maldad, donde nunca hay pa' comer, pero si pa' vacilar. Cristo Rey, barrio de sicaridad y maldad, donde nunca hay pa' comer, pero si pa' vacilar. Los tijerones con los pitolones. Y los bacanos con los cadenones. Y las mujeres con los jipetones. Esto es Cristo Rey. Los tijerones con los pitolones. Y las mujeres con los jipetones. Los bacanones con los cadenones. Esto es Cristo Rey. En la 37 con los tabacones. En la chancleta con los pitolones. Y en el bronco en los cadenones. Esto es Cristo Rey. Y en la 40 con los pitolones. En el caliche con los tabacones. Y en Calle Güey con los cadenones. Esto es Cristo Rey. En Villajuana con los jabacones. En Villacón con los pitolones. Y en Villamella con los jipetones. Esto es Santo Domingo. ¡Ay, ay, 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 ay! Esto es Santo Domingo. ¡Ay, ay, 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 ay! Esto es Santo Domingo. ¡Ay, ay, 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 ay! Sí. Este es Teneré Pingota. Sí. Grito Rey.